¡Ahí lejos! ¡Uh! ¡Esta es buena! Pide un deseo, abuelo. Un deseo ni loco. Pero si es una estrella fugaz. ¿Qué estrella ni estrella? Esos meteoritos chiquititos que se desprenden de la cola del cometa. ¿Como Halley? Eso es, como Halley. ¡Ahí! Abuelo. ¿Qué? ¿Por qué no os habláis nunca, papá y tú? Porque esta familia está marcada por las estrellas. La mala suerte nos persigue. Papá dice que la suerte es mejor no tocarla. Tu padre es tonto el culo. ¿Sabes? ¿Sabes? Ay. Oliver... Yo sé cómo cambiar el destino de esta familia. Llevo doce años esperándote para que me ayudes a hacer el viaje ¿Qué viaje, abuelo?